Limpié las puertas, los cristales, y por ahí por debajo, que siempre se ensucia muchísimo. ¿Y tú qué creen? Iba a cocinar y se me fue el gas. Hoy me levanté bien tempranito, ya todo está limpiecito, miren. Bueno, le voy a poner la leche, mirad, porque ya está bien grandito el arroz. Bueno, también le quiero mandar un salito. Me encuentro la canción para despegar. Un palacito canta, o de otra. Yo me estoy con miedo de ser y me pánico de ser y me encanta. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Yo por aquí andaba fregando, ya dejé la cocina limpia, miren. Estaba yo fregando, limpie mi gabinete que estaba hecho un graserío, de verdad. Esos gabinetes son muy buenos, pero el problema es que al ser blanquito y acumula muchísima grasa. Pero ya está limpio, le voy a voltear la cámara para mostrarle un poquito. Le di una limpieza no tan profunda, pero sí duré como una hora, porque sí tenía mucho tiempo que no lo limpiaba y todo eso se llena de grasa, se acumula muchísima grasa. Entonces, por lo menos, limpie las puertas, los cristales y por ahí por debajo, que siempre se ensucia muchísimo. También le di una pasadita ahí. Y nada, mis amores, limpie un poquito aquí mi cocina. Ya está todo un poquito limpiecito. ¿Y qué creen? Iba a cocinar y se me fue el gas. Tengo que brillar mi grequita, que está toda fea. Pero sí, iba a cocinar y se me fue el gas. Así es que voy a tener que comprar ahora una comidita hecha. Y bueno, miren, ya aquí yo limpie la casa, limpie el piso. Hoy me levanté bien tempranito. Ya todo está limpiecito, miren. Natalia se está bañando. Déjame cerrar esta puerta. ¡Ay, more! Yo no te voy a enseñar. Y déjame cerrar esta puerta también. Porque no me gusta tener todas esas puertas abiertas. Y bueno, mi cuarto ya lo arreglé un poquito. ¡Ay, miren! Le quería mostrar que al fin Willman me puso los cuadritos en la pared. Aunque, esperen ese momento, mis amores. Miren, le dije a Willman ya que me colgaran los cuadritos en la pared. Porque ya yo estaba cansada de verlos rodando por ahí. Y miren, Willman me puso el fondo este. Aquí deja prender la luz. Ese fondo que yo lo tenía guardadito ahí de la Torre Eiffel. Que fue que me llegó la vez en la página que me llegaron las cosas de la tienda Rosegal. Entonces, entonces le dije a Willman ya que me lo pusiera ahí para no tener eso ahí guardadito. Entonces, sí, ya Willman me puso los cuadritos ahí. Y sí, ya la habitación está un poquito limpia. Ya no hay tantos regueros en mi casa. Bueno, aquí estoy yo, mirando para acá, para el horizonte. Estoy aquí encima, aquí en el techo de la casa que vine a sacar la basura. Porque la basura yo la pongo aquí arriba porque el camión de la basura pasa los martes, los jueves y los sábados. Entonces, ayer pasó, hoy es miércoles y vine a sacar la basura de hoy y la pongo aquí arriba. Y ya cuando el camión viene, entonces la bajamos para abajo. Y aquí me he quedado mirando, mirando hacia arriba, cogiendo un poco de fresco aquí. Le voy a voltear la cámara para que miren. Miren, aquí estoy mirando para arriba, mirando el cielo. No sé, como que me dieron deseo de pararme un ratico aquí, de mirar para arriba. Ay, de respirar profundo. Y sí, miren, el día está súper bonito, súper soleadito, miren. Entonces, para acá, aquí hay una puerta para subir allá al techo de la casa. Pero ya yo la cerré aquí, pero miren. También para allá. A ver. Y sí, amigas. Ahora voy a bajar para mi casa. Yo creo que esta cámara está un poco empañada. Bueno, ahora voy a bajar para la casa porque me voy a poner a cocinar. Ya es hora de cocinar aquí. Y ya entramos a mi hogar. Y bueno, ahora me voy a poner a cocinar aquí. A ver qué voy a cocinar hoy. Ya yo me hice mi café. Déjame buscar la taza del café que yo estaba tomando. Miren. Ahí está la prueba de que ya tomé café. Y bueno, ahora voy a... Tengo que lavar esas losas también, miren. Pero primero voy a poner la comida y de una vez lavo esa poquita de losa. Y ya está. Bueno, abrí la ventana para que me entre luz, para que me entre más claridad. Y este, en un rato, amigas, les voy a mandar sus saluditos. Porque ya lo tengo apuntadito. Pero ya en un rato les prometo que se los voy a mandar a todas las que me lo han pedido. A todas las que tengo anotadas. Y bueno, estoy sin nada de maquillaje. Miren qué ojera. Porque imagínense. No me voy a maquillar para estar aquí en la casa. Estoy toda sin maquillaje. Toda ojerosa, miren. Estas ojeras nunca se me quitan. No me gustan. Pero sí. Ahora me voy a poner a cocinar y nos vemos ahorita. Me han preguntado. ¿Quién y cómo sigues del cuello? Cuéntanos, ¿cómo sigues? Y les voy a contestar. Les voy a decir la verdad, la pura verdad. Y miren, yo gracias a Dios me he sentido muchísimo mejor. Incluso yo descarté la idea de comprar el cuello ortopédico. Además, esas personas nunca me llamaron. Nunca me dijeron, ven que ya están aquí los cuellos ni nada. Son unos irresponsables. No me llamaron nunca. Yo esta semana pasada fui al doctor, a mi cardiólogo, a mi doctor de cabecera. Que él fue quien descubrió que yo tenía ese problemita y esas cosas. Y me mandó donde el neurocirujano. Entonces yo estuve hablando con él sobre mi problemita del cuello y todo eso. Y él me dijo que no me operara de eso, que hay muchos pacientes y amistades que él tiene, que se han operado de ese problema que yo tengo en la cervical y que han quedado peor. O que quedan igual, pero que nunca se sanan. Entonces él me dijo que él me recomendaba guardar reposo, no afanar mucho. No afanar mucho, no hacer muchas cosas, por ejemplo, brusca, movimiento brusco. Cuidarme lo más que yo pueda, pero él me recomendó que no me operara. Me dijo, mira Jenny, no te deje operar de eso. Porque esa operación que le hacen a las personas, por ejemplo, le sacan todos esos discos que ya están dañados, le ponen una prótesis de goma y eso se lo fijan ahí con unos tornillos. O sea que uno tiene que quedar así como... Porque si te mueve mucho eso se te puede deprender y es un problema. Entonces él me dijo, mantente así como tú estás, tranquila, no afanando tanto, no haciendo mucho esfuerzo y cuídate lo más que pueda. Y cuando te duele tu cuello tú toma medicamento para el dolor y esas cosas. Pero... Ese es ruido. Pero sí, amiga, eso me dijo el doctor, que tampoco comprar ese cuello porque solamente es por 20 días que se usa, entonces para qué gastar ese dinero, ese cuello un poquito costoso, para después arrumbar ese cuello por ahí y ya. Y el problema se quede por dentro, entonces no. Entonces él me dijo eso, que me cuidara mucho y que no hiciera muchos esfuerzos y todo eso. Entonces, gracias a Dios yo me alegré un poco, me sentí mejor. Y sobre todas las cosas, primero está Dios, claro, primero está Dios. Yo soy una persona que creo mucho en Dios y yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Yo he recibido muchos milagros y ustedes saben que yo pongo la misa de los miércoles que la dan en... que la da el Padre Chelo y otros padres también. Entonces, yo tengo mucha fe y yo sé que Dios ha hecho su obra en mí. Y siempre que yo pongo esa misa, yo siento que Dios está ahí conmigo, que Dios me... que el Espíritu Santo me toca y yo siento eso. Y yo sé que Dios poco a poco me está liberando y sanando de eso y gracias a Dios yo me siento mucho mejor. Y eso le quería contestar porque me han estado preguntando. Y ahora sí me voy a poner a cocinar. Bueno, amigas, voy a tomar este momentito para mandarle los saluditos. Aquí ya lo tengo anotado en mi cuadernito donde yo anoto los saludos que me piden y todas las cositas que me piden. Y bueno, miren, ahí hay varios saludos anotados. Me estoy tomando un café que me preparé ahora, miren. Un cafecito negro, negro. Wilman también está por ahí tomándose un café que le hice, que llegó de trabajar. Y vamos a empezar a mandar el primer saludo. Y el primer saludo es para Fabiola Guerrero. Así que te mando muchos abrazos, Fabiola. También un saludo para Carmen Reyes. Te mando un beso y muchas bendiciones. Para Esperanza Rodríguez desde Venezuela. Te mando muchos abrazos hasta Venezuela. Bueno, también le quiero mandar un saludo para Dana Ramírez Payares. Desde Barranquilla, Colombia. Y a su mamá, Victoria Payares. Muchos abrazos y bendiciones para ustedes. También le quiero mandar un saludo muy especial para David y Merari García. Muchos besos para ustedes, David y Merari. Pórtense bien y le mando un abrazo. También le quiero mandar un abrazo a Valeria Fría. Te quiero mucho, Valeria. Te mando muchos abrazos. También para Rosemary. Ok, un saludo para Rosemary que me mira desde San Cristóbal de aquí de República Dominicana. Muchos abrazos, Rosemary. También quiero mandarle otro saludito para Omaira Ortiz. Y muchísimas bendiciones para ti. También para Agustina P. O Aguspe. Así fue que me salió el usuario que tú tienes aquí en YouTube. Te mando un abrazo. Y bueno, esos son todos los saluditos que tengo anotado hasta ahora. Y ya ustedes ahí, las que quieran saludos, me lo dejan aquí en este video, en los comentarios. Y ya en el próximo video, entonces yo le mando los saluditos. También tengo una petición de una muchacha que ella se llama Maribel Martínez. Que ella me dice que quiere que yo haga el maquillaje que yo últimamente he estado haciéndome. Y si para el próximo video, te voy a hacer ese maquillaje. Porque es bien fácil de hacer. Solo utilizo dos sombritas ahí y es muy fácil de hacer. Bueno, aquí estoy tomando mi café. Son como las... van a ser ya las 5 de la tarde. Y si, amigas. Muchas bendiciones para todas. Y gracias a todas las nuevas que están llegando al canal. Muchas gracias. Gracias por suscribirse. Y gracias por dejarme saber aquí que son nuevas. Y gracias a todas las que vienen de Instagram también. Muchas gracias. Un saludo a todas mis chicas de Instagram. Que siempre me escriben mensajitos por Instagram. Y siempre me andan saludando a todas. Le mando muchos saludos también. Bien, sí, amigas. Mierda, ¿cómo no encuentro esa canción? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a cantar yo en el coro, amores? Sí. ¿Tú vas a cantar en el grupo hoy? ¿Ulma va a cantar en el grupo hoy? En el grupo de oración. Y él le está buscando una canción porque la tiene que ensayar. Mira para la cámara. Sí, me da muy caso que no encuentro la canción para ensayar. Entonces, canta un chingo aquí porque te escucho. ¿De la canción? Sí. De la canción que tú tienes que cantar hoy. Canta un pedacito aquí. Canta un pedacito aquí. Sí. 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 Sí, sí. digo cantarla pero un pedacito canta de la canción o de otra que quieras estoy metiendo en grandes aprietos yo tengo miedo se tiene pánico escénico de cantar yo no canto en público me están llamando a ver que me estaba llamando así es que hablamos ahorita que ahora le dije que la iba a llamar para atrás entonces de hablar con mamá y wilman le debe la canción para otro día porque se la va a aprender por hecho ahora voy a hacer un arroz con leche ya puse la agüita miren a hervir bueno ya está casi hirviendo le puse canela y unos clavitos dulces ahí ahora voy a estar que hay un poquito más a pecharle el arroz bueno ya tengo el arroz ya le puse el arroz un rato ya ahora le puse agua para que vaya hirviendo y miren le puse una cajita de pasa a mí siempre me gusta ponerle pasa y se la pongo siempre así cuando el arroz está hirviendo miren y por ahí mi vecino tienen una música oh my god tienen merengue como se llama perico ripia oigan hay santo oigan eso escuchen eso amigas ahí a la casa del frente miren que están tocando esa música y bueno miren wilman me compró esa dos piñas que pasó una guaguita vendiendo ahí y me compró esas dos piñas bueno miren puse el letrerito aquí que no encontraba yo dónde ponerlo y bueno lo puse ahí amigas lo puse ahí mientras tanto aquí en el área del café ya después lo muevo de lugar ustedes saben como yo soy que muevo una cosa para acá otra para allá mientras lo voy a dejar así miren voy a quitar este esmalte que me puse miren es un esmalte bien clarito como un color limoncillo ah se lo voy a enseñar deja ver dónde fue que lo puse a este este es el que tengo puesto miren pero me lo voy a cambiar voy a ver cuál escojo este está bonito ahora me voy a poner este mismo voy a poner este esmalte que traen las uñas miren ya me la despinté ahora me voy a poner este color que es como un azul turquesa un verde ajo algo así y bueno déjame ver dónde me voy a poner porque este ruido pero me voy a sentar en el comedor ahí me voy a sentar a pintarme las uñas porque miren yo me la pinté antes de ayer pero yo soy de la persona que yo me cambio el esmalte cada dos días yo me aburro de una vez de verme las uñas pintadas de un color y no sé por qué yo soy así antes yo me ponía muchas uñas acrílicas a mí me encantaba pero yo me desesperaba y me la quitaba o me quitaba el esmalte yo no sé yo siempre he sido así entonces por eso siempre ando comprando colores nuevos porque me gusta variar mucho el color de los esmaltes las pinté de una vez en dos minutos yo me las pinto miren y espérense miren ya están pintaditas las uñas amigas ahora voy a esperar a que se me sequen un poquitito para que no se me dañe porque eso sí tengo yo que yo me desespero y empiezo a agarrar esto y me la daño de una vez y bueno aquí mi arroz con leche está hirviendo ya en un rato le voy a poner la lechita vamos a poner el celular aquí espérense que se ve ese cristal ahí vamos a echar esto para acá y ya está vamos a moverlo está del color de esto de estos sorbetes mira del mismo color bueno y ya le voy a poner la leche cuando se me seque bien las uñas le voy a poner la lechita y el azúcar y que más y la vainilla y todo lo que le falte ya para comer bueno le voy a poner la leche amigas porque ya está bien grandito el arroz así que le voy a poner su lata de leche de la canelsion que es la que me gusta canelsion, canelsion, canelsion gran estlé ahí está la nuez mocada la tuve que guayar así fuera de cámara porque no podía agarrar el teléfono le puse también una cucharada de vainilla le puse sal y ahora me falta ponerle el azúcar y ya luego ya ya yo no le pongo mantequilla ni más nada estoy muy contenta porque ya van ya van varias de ustedes que me han dicho Jenny ya probé el café con nuez mocada y me ha encantado y yo ay que emoción que bueno pero si hubo una de ustedes de España que me dijo que ya hizo su cafecito con nuez mocada y que le encantó y yo contenta porque yo quiero que ustedes lo prueben para que vean que rico y si eso le quería decir ahora me acordé cuando le puse la nuez mocada al arroz con leche de que me han puesto eso en los comentarios que ya ustedes están probando la nuez mocada con el café y que si sabe bien delicioso ahora si le voy a poner el azúcar deja ahogar aquí en la despensa aquí en mi reguero que tengo que organizar esta despensa Dios mía yo siempre digo eso cuando grabo un video ay Dios miren pero yo he estado toda esta semana haciendo oficio miren ya limpia mi gabinete como le dije limpia la estufa y tambien lave mi nevera mi nevera esta limpiecita limpiecita miren esta limpiecita por dentro pero esta vacia no hay compra hay agua solo hay agua pronto lo vamos a llenar pero ya esta limpiecita mi nevera y me falta organizar la despensa que quiero comprar un organizador frasco de cristales para echar las cosas y tambien quiero ponerle como otros cristales para tener mas espacio porque nada mas tiene dos cristales y eso es algo que quiero hacer y aqui esta el azucar que le voy a poner no le voy a poner mucha cantidad porque tampoco me gusta que quede tan dulce ahora vamos a menear la rosa uy me dio un caloron aqui que voy a abrir la ventana para que me entre aire por aqui porque al tener la estufa prendida me dio calor y le queria decir algo miren han estado llegando personas nuevas aqui al canal y me han estado haciendo muchas preguntas que quien es chelsea que es chelsea mi hija que cuantos niños yo tengo y todas esas cosas entonces me han dicho que han estado mirando videos viejitos de los mio como para conocerme un poquito mas y todo eso entonces se me ha llegado a la mente de hacer un video en vivo aqui en youtube para que asi me puedan preguntar cualquier cosa que quieran saber entonces yo quiero que Wilman este conmigo que si hago ese video en el video para que asi Wilman y yo podamos contestar cualquier cosa que nos pregunten entonces si lo voy a hacer lo voy a hacer el domingo que si hago ese video el domingo en vivo Wilman y yo para que ustedes puedan asi preguntar cualquier cosa seria a las 2 de la tarde un en vivo un en vivo aqui en youtube yo nunca he hecho un en vivo asi que va a ser primera vez entonces hoy es miércoles para mi pero jueves para ustedes entonces estén pendientes para si yo hago este video en vivo el domingo a las 2 de la tarde ahi ustedes me puedan preguntar cualquier cosita entonces estaba pensando en hacer ese video asi que ojala que si que se pueda ojala que yo pueda asi que tenganlo pendiente y ya dejame terminar esta cena bueno ya el arroz con leche esta ya lo voy a apagar miren y cuando yo hago arroz con leche me gusta hacer mucho porque me gusta que quede para el otro día comer porque yo soy una loca fanática del arroz con leche eso a mi me encanta ay a mi me encanta ya quedo el arroz con leche ya esta ya lo serví para que se vaya enfriando y bueno es muy sencillo de preparar solo le tienen que poner agua a hervir con canela clavodulces le ponen su arrocito su leche su vainilla su azúcar sal todo eso es facil de hacer ya esta bueno ya hace un ratito que me comí la cena me recoteo un poquito aquí en la cama para ver unos videitos y bueno aquí voy a despedir el video le mando un beso a todas las quiero muchísimo y bueno miren tengo que ponerme a dieta otra vez porque ya estoy echando mucha barriga por estar comiendo arroz por estar comiendo pizza por estar comiendo pan helado pero si ya me voy a poner me voy a poner a dieta en serio en serio en serio ojala que si nada nos vemos pronto mis amigas bellas y cuídense mucho gracias por estar aquí gracias por darle like al video gracias por comentar y gracias por ver le mando un beso a todas aquí dentro de un ratito me voy a parar me voy a bañar me voy a poner a editar este video para subirse lo y así lo puedan ver mañana temprano los quiero bye